Déjeme saludar a Paco Cruz, el querido Francisco Cruz, autor de una larga lista de libros, más de 47 años en el periodismo. Yo hablo siempre de sus dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte. Sobre todo este, García Luna, El Señor de la Muerte, porque nos sigue dando datos para tener un contexto del personaje y lo que defienden los grandes periodistas de México. No te semisarcasmo, porque seguramente el querido Paco, orgulloso miembro de esta familia sin censura, también estará rascándose la cabeza como yo de ahora que han tomado esta investigación publicada por Anabel Hernández, Tim Golden, algunos personajes como Riva Palacio, Sarmiento, para defender a García Luna y sigue la mata dando. Mi querido Paco, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Vicente, ¿cómo estás? Buenos días, buen inicio de Selamana y tú tienes razón. Mira cómo no lo va a defender a este Raimundo Riva Palacio. Era su jefe no formal de prensa. Todo lo que quería hacer a Genaro García Luna se lo entregaban a Raimundo Riva Palacio. Yo lo puedo decir, porque además lo puedo probar, agentes de inteligencia que trabajaron con García Luna, y hasta la Secretaría de Seguridad Pública veían a Raimundo Riva Palacio como el vocero, como el vocero de quién? De Genaro García Luna. ¿Qué pueden decir? Pues lo van a defender. Imagínate lo que tendrá Genaro García Luna de personajes como Loret, que es su cómplice, disculpa Riva, su cómplice en ese montaje y otras cosas. ¿Qué va a decir Raimundo Riva Palacio si los agentes de inteligencia le rendían cuentas, le entregaban la información digerida primero por Genaro García Luna, por Luis Cárdenas Palomino, por la esposa de Genaro García Luna, se la entregaban a Raimundo Riva Palacio y así la difundía en sus columnas? Pero mira, yo tengo otras cosas de Raimundo, yo lo recuerdo mucho, ahí debe estar en internet, este, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, yo recuerdo, yo recuerdo a Raimundo Riva Palacio visitar Toluca, se regresaba y después hablaba de Peña Nieto como si hubiera, como él lo llamaba, un estadista. Ahí están sus columnas. Cuando era gobernador y vislumbraba la candidatura presidencial del PRI, ¿sí? ¿Qué va a decir este tipo? Es asqueroso, va. Yo, mira, digo, nunca vi a gente tan asquerosa como ellos. Ellos le lavaron la cara a García Luna, ellos lo querían hacer presidente, y García Luna, yo te lo he contado, porque además lo tengo documentado, tiene 500 mil expedientes de periodistas, ministros, magistrados, políticos del PRI, políticos del PRI, corruptos. Él los tiene, imagínate de dónde los tiene agarrados, dicen en mi pueblo, los tiene agarrados de Sálvase a la Parte. ¿Tú crees que no lo van a defender, Vicente? O sea, los tiene agarrados de los tanates, decían en mi pueblo, mi querido Paco. Oye, Paco, por cierto, antes de entrarle a los temas que traemos en agenda, conste, conste, y gráveme, don David, conste que entre los planteamientos que traigo para el presidente ahora, esta pasada semana no nos dio la palabra, estuvimos tres días, ahí en la mañanera, esta semana vamos a regresar. Es esto de que la oposición no se está portando bien, a pesar de que el presidente diga una vez que le agradece a sus adversarios que se están portando bien, que no han llegado a la violencia. Bueno, sus adversarios estarían planeando, o al menos dándole vuelta, comploteando, aplicarle un lula al presidente Andrés Manuel López Obrador, y se confirma, ahorita que veo uno de los encabezados en Aristegui Noticias, mire de dónde lo estoy viendo, eh. El PAN se pronunció a favor de la eliminación del fuero presidencial, proponiendo que la medida sea aplicada al presidente López Obrador. En momentos en que grandes periodistas, grandes periodistas internacionales, de talla internacional, nótese mi sarcasmo, ponen ahí sobre la mesa la idea de que el presidente fue financiado en su campaña de 2006 por el narco. Pues ahí te dejo esa de tarea, mi querido Paco. Pareciera incluso que en este debate va también la defensa de García Luna. ¿Por qué si aceptamos los dichos de los narcos? Para que sea encontrado culpable Genaro García Luna, no vamos a aceptar los dichos de testigos protegidos contra López Obrador por una sencilla razón. Porque nunca se judicializó el caso que involucraba presuntamente al presidente López Obrador. Porque no es lo mismo un disquetestigo protegido, señalado y desacreditado porque se vinieron abajo investigaciones o casos como el de Tomás Ángeles de Aguajare, el general, o de Herrera Valles, Javier Herrera Valles. Y un caso que se llevó a juicio, que un jurado tomó como prueba que un juez en Estados Unidos toma como pruebas los dichos no de uno, sino de una docena de altos personajes de los cárteles. Bueno, pues ahí te dejo esa de que el PAN está moviendo esto de quitarle el fuero al presidente y que le aplique a Andrés Manuel López Obrador. Conste que aquí lo venimos advirtiendo, mi querido Paco. Vicente, mira, son hipócritas, son mentirosos y son manipuladores. El presidente, ellos tuvieron ocasión de tirar, si hubieran querido, al presidente de la república. Ellos no quisieron votar, ¿sí? Cuando se habló de remover al presidente a los tres años. Ellos lo pudieron hacer, ellos llamaron a no votar. Tuvieron miedo. Mira, yo estoy convencido porque además pasó cuando el presidente, cuando la ahora presidente era jefe de gobierno de la Ciudad de México. El presidente fue sometido a un juicio para quitarle el fuero y él lo aceptó. Nunca se fue. Estuvo de pie. Apareció en la Cámara de Diputados. Él, él habría ido a la cárcel honrosamente. Los panistas pagaron la multa. Yo estoy convencido por todo lo que muestra la historia de López Obrador que él no se rajaría. Él le entra. Él le entra. El presidente le entra. Así que si hablan de eso, ellos fueron hipócritas. Y hubo una consulta a mitad de camino para ver si la gente votaba por la remoción del presidente y no lo quisieron entrar ni el PRI ni el PAN porque tenían miedo. Ahorita se acerca y dicen que pierde el fuero. El presidente ya se va y estoy seguro que lo pierde de mil amores. El presidente no tiene miedo. Va. Mira, hay muchas cosas que se le pueden cuestionar al presidente. Sí, lo hemos dicho aquí. Hay temas pendientes como la violencia que ha bajado ciertamente, aunque la percepción de pronto no parece, pero ha bajado. Hay temas que quedan pendientes. Las traiciones adentro o las malas decisiones que tomó al escoger algunos de sus colaboradores. Ahí están Lili Tellez. Ahí está Germán Martínez. Yo lo dije en su momento. Está el ex jefe de gobierno también, sí, al que él cedió, Marcelo Ebrard Casabón. Sí, pero si hay algunas cosas que hay que reconocer al presidente, además de que el manejo impecable en la economía de este país, que nunca yo lo sostengo porque lo he estudiado a todos los presidentes civiles, nunca después de Luis Echeverría, con todo lo que representa Luis Echeverría, tuvimos a un presidente a un presidente que manejara la economía de este tamaño y construyera a donde vayas. Mira, ayer fui con algunas personas a recorrer parte de lo que es el tren sin Acantepec, no Toluca, sin Acantepec, Lerman, hasta en este momento están impresionados, pero hay tren tan sísmico, hay tren maya, lo que quieras, a donde vayas. Este país está caminando, hay salarios mínimos, hay todo, hay todo, entonces, pero si una cosa, además de eso, hay que reconocerle, es la valentía del presidente. Nunca, nunca se raja, nunca se raja. Ha habido campañas desde el primer día de su gobierno para alimentar un golpe de Estado suave, blando o un golpe duro, como quieran llamarlo, pero la ha habido, la hay, el reportaje que hablabas, que es un reportaje en realidad, este, el de Tim Golden, de Annabelle, de Inside Crime, es escrito por diferentes personas, es como si hoy mismo nos pasa un texto a los dos, pues seguramente vamos a tener diferentes visiones, pero vamos a, es el texto, es el mismo, vamos a llegar a las mismas conclusiones o a inventar las mismas conclusiones, entonces, ¿qué es lo que hacen estos, no? Entonces, yo digo, mira, hay que reconocerle al presidente, no solo su trabajo político, el presidente es un monstruo político, que no tiene miedo, va, los ha enfrentado a todos, le ganó a Salinas, le ganó a la derecha, le ganó a Zedillo, si era, todo mundo le ha ganado, y durante más de cinco años han intentado tirarlo, más valentía quieren, no la van a encontrar, así que los panistas hoy, este, que están hablando de quitar el fuero, sí lo aprobamos, pero que se incluya López Obrador, tuvieron oportunidad hace tres años, Carmen, poco menos de tres años, Vicente, a medio mandato tuvieron oportunidad de tirar al presidente López Obrador, fueron cobardes, este, huyeron, no lo pudieron hacer, así que hoy, ¿qué van a hablar? Pues, van a decir, que incluye a López Obrador, va, el presidente está diez meses de dejar, de dejar Palacio Nacional, poco menos de diez meses de dejar Palacio Nacional, y yo te, es a, un político como López Obrador, Vicente, no lo vamos a encontrar, la gira, la gira de, de Xochitl Galvez a Nueva York, te dice lo que es, el presidente López Obrador es un hombre muy querido, fuera, en México, fuera de México, por los mexicanos, es un presidente reconocido, en esa, en ese cariño que hay, por Biden, lo ha dicho, va, lo ha dicho Biden, cualquiera lo dice, pero yo lo sostengo, los panistas han sido cobardes, y han sido políticamente, políticamente torpes, cuando pudieron hacerlo, no quisieron, ¿por qué? Pues, porque no lo habrían podido, yo creo que en el proceso electoral dos mil veinticuatro, que concluye con las, con las elecciones, va a ser un proceso para, para conocer verdaderamente lo que la gente piensa de López Obrador, López Obrador no va a estar en la boleta, no va a estar, pero, esto va a ser un referéndum, para todo lo que ha hecho el presidente, en estos poco más de cinco años, que ha metido al país, en una ola productiva, en una situación económica, como no, como no había estado Vicente, yo lo digo, porque lo viví, yo lo he contado, mi primera, mi primera gran crisis fue en el ochenta y dos, pero de antes para acá, nunca habíamos tenido un presidente, sin una crisis, tuvimos la crisis de, de la COVID, pero es otra cosa, y mira, yo digo, fue más que una crisis, se cerraron las economías en el mundo, el país no se le cayó, el país no se le cayó, siguió caminando, sigue caminando, es el primer presidente, y yo sostengo todavía, lo dijimos alguna vez, que tiene el control de su sucesión, de la sucesión presidencial, después de Miguel de la Madrid, ningún presidente ha tenido el control de su sucesión, como López Obrador, y no digo que meta las manos políticamente, lo tiene porque tiene el país en orden, con los problemas de violencia que hay, lo tiene en orden, la economía está caminando, las cuestiones sociales están caminando, cinco millones salieron de la pobreza, eso, mira, yo lo digo desde Echeverría, que no, con Echeverría no trabajé, pero a partir de López Portillo, y con Miguel de la Madrid, yo ya empecé a, más o menos, a trabajar, este, no había, no hay crisis, estamos, el país está cerrando con un peso sólido, con un tipo de cambio que, que no se había visto nunca, Vicente, así que, ¿qué le van a hacer estos, va, estos tipos que son sinvergüenzas, y que fueron cobardes, porque cuando pusieron a hacerlo, no lo hicieron, ahora están hablando, pues sí, estamos en un proceso electoral, Vicente. Y, por cierto, porque tú la mencionaste, Xochitl Galvez va al Wilson Center, de donde salen muchos dardos hacia México, ojo, allá en Washington, esto es lo que dice Xochitl Galvez, que en el mejor de los casos, López Obrador es débil e incompetente ante el crimen, es la narrativa contra este gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, y me llama la atención que Dolly Esteves, la corresponsal mexicana en Washington, esté convertida en algo así como la vocera de esta gira de Xochitl Galvez, porque precisamente retomamos de Dolly Esteves estas declaraciones de Xochitl Galvez en el Wilson Center. El mexicano dejó de pelear por la seguridad de la gente. En el mejor de los casos, López Obrador es débil e incompetente ante el crimen. En el peor, lo aprovecha para consolidar su poder. Bueno, habría que pasarle un tanto de datos duros a Xochitl Galvez para que no haga el ridículo con lo que va a decir allá a Estados Unidos, aunque, como diría Riva Palacio, la verdad es lo que ya menos interesa. Tengo los datos del propio gobierno de la República, y fíjense nada más las cifras con Fox, con Calderón, con Peña Nieto y con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en torno a los homicidios, a los números de homicidios, cómo con Calderón se dispara 192.8% comparando los números con los que deja Vicente Fox. De ese 192.8% que habían subido con Calderón, Peña sube 60%. Y vea cómo va, sí queremos resultados más rápidos, pero vea cómo va esto hacia la baja, 20% menos con Andrés Manuel López Obrador. Nada más tu opinión para cerrar esto de Xochitl Galvez y su campañita por Estados Unidos, que además, políticamente hablando, le ha explotado en la cara con los paisanos que ya no se quedan callados, mi querido Paco. Vicente, mira, el problema con muchos periodistas, analistas, monstruos, en este caso Dolia, es que de pronto se convirtieron en transcriptores de declaraciones y se les olvidó todo el trasfondo, se le olvidó a Dolia que si hemos tenido dos personajes, y yo los sostengo, asesinos, uno es Felipe Calderón Hinojosa, el otro es Enrique Peña Nieto, no lo documenté hoy, lo documenté en su momento cuando Peña iba a ser gobernador del Estado de México en 2005, y de Calderón, yo lo digo, lo sostengo, lo escribí, no en un libro, es un pillo, es un ladrón con toda su familia, su hermana, Luisa María Calderón, negociaba con el narco antes que Felipe llegara a la presidencia. Genaro García Luna, a partir de 2001, empezó a controlar a parte del narco, y este hombre, este hombre coordinó parte de la campaña y la guerra sucia de Felipe García Luna contra Andrés Manuel López Obrador. Si el narco estaba metido en las elecciones de 2006, claro que sí, Vicente, ahí tenemos a Genaro García Luna, él controlaba, controlaba el crimen organizado, ¿para quién? Para Felipe Calderón, él infiltró a todos los movimientos López Obradoristas, pero ya se le olvidó a periodistas como Raimundo Rivapalacio, que ya te dije quién era, Loret de Mola, pues el caso de Florán Cacés lo denuncia, lo desnuda completito, y Adolio está emitiendo, transmitiendo estas declaraciones, pues se quedan en lo que siempre debieron ser, ¿sí? Transcriptores de declaraciones, se les olvidan todos los contextos, se les olvida este país, se les olvida que este país, a partir de Miguel Alemán, en 1940, se fue asumiendo la violencia, y que ellos, los presidentes, algunos, como Miguel Alemán Valdés, como Carlos Salinas de Cortález, controlaron el narco, Salinas lo hizo, yo lo he documentado, lo he señalado a través de Guillermo González Calderón, y que fue un hombre con tanto poder, como García Luna, a que me tocó entrevistar en la frontera, y me tocó ver operativos, y él controlaba, o trató por lo menos de controlar a todos los cártenes, para Carlos Salinas de Cortález, Miguel de la Madrid, lo dijo él mismo, en su momento, que la familia Salinas de Cortález controlaba el narco, a través de Raúl Salinas de Cortález, y ahí está, que después lo hicieron, sus hijos lo hicieron pasar como loco, es otra cosa, pero se les olvida a estos periodistas, ¿por qué? Por el odio que tienen a López Obrador, porque no recuerdan cómo se ha desarrollado este país, y porque ya se les olvidó nada más, que además de toda la violencia, y todo el pillaje de Calderón, por ejemplo, se robaron 400 mil millones de dólares producto de la venta de petróleo, y se le olvidó a Adolia también, investigar a Arturo Sarucán, que es uno de los personajes, de los que se vislumbra, que entregó parte de la investigación fallida de la DEA, a Tim Golden, a Nabel Hernández, y a Inside Crime, hay que, y Sarucán, hay que recordarlo, ¿quién es Arturo Sarucán? El mayor cabildero de Felipe Calderón y Nojosa, así que tienes ahí a un cuadro que olvidan, que está olvidando, Dolia puede investigarlo, puede investigar a Sarucán, puede hablar de Sarucán, puede hablar, hay, hay todas las evidencias que llevan a Sarucán, y la entrega, o el desempolvar, porque lo que hicieron es desempolvar un documento, una investigación, que además no, ni siquiera había una evidencia sólida de nada, desempolvar un documento que había enterrado la DEA y el Comité de Inteligencia Antinarcóticos, lo habían enterrado, entonces hay que investigar a Sarucán, pero se les olvida todo eso, Vicente, ¿por qué? Pues porque tienen otros intereses, no lo van a recordar, no van a reportear a Sarucán, no se van a meter con él, no se van a meter con Calderón, mira, hoy hablando Calderón de la Suprema Corte, cuando si tenemos, ya lo decía el maestro Sevilla, si tenemos un mamotreto, es la Constitución, hay que ver cuántos cambios le hizo Peña, cuántos cambios le hizo Calderón, cuántos cambios le hizo Salinas, pero mira, no solo eso, la profundidad de los cambios que le hicieron a la Constitución, y el presidente ha sido muy claro con eso, y tiene razón, yo no lo digo ahora, mira, escribí un libro que se llama Los Depredadores, Salinas vendió el ejido, eso es terrible en este país, y además dejó al campo desprotegido, y ahora lo quiere encargar, pero estos periodistas se convirtieron en eso, Vicente, en transcriptores de declaraciones, se les olvidó que hay investigación, que hay contextos, y que este país está sumido en la violencia, ¿por quién? Por Felipe, por Felipe Calderón Hinojosa, y por Vicente Fox, que trabajó, para el que trabajó Xochitl Galvez, fue compañera, fue compañera de Genaro García Luna, nada más, y nunca la ha visto que lo denuncie, que lo investiguen, y que se meta a decir lo que es, Calderón es un asesino, tiene las manos manchadas de sangre, pero, ¿qué van a hacer los periodistas? Pues son los beneficiarios del viejo régimen, Vicente, así que, pues, ¿qué van a decir? ¿No? Así es, y ¿cómo ves el enfrentamiento de ideas entre los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Un presidente que hoy no va a Querétaro, prefiere celebrar un aniversario más de la Constitución, anunciando sus iniciativas, sus reformas, y bueno, este también encontronazo que se va a dar a nivel legislativo, Morena y sus aliados no tienen la mayoría calificada para que pasen estas reformas, tendrán, si es que quieren que pase en tiempos de López Obrador, que convencer, negociar con algunos miembros de la oposición, o si no, pues, esperarnos a la jornada electoral del 2 de junio y ver si se consolida esto del plan C. ¿Cómo lo ves, maestro? Mira, Vicente, este, es muy tramposo. Primero lo de los ministros. Pérez Dayana es un tramposo. Sí, pero no hay una confrontación. Hay un hartazgo de la sociedad con ese poder judicial federal. Desde que en 94, 95, lo transforma ante el cedillo, se convierte en lo que era antes, es decir, cambió para seguir igual. Un poder al servicio de los presidentes de la república hasta que llega Andrés Manuel López Obrador, un poder corrompido, un poder podrido de raíz, un poder ¿Quién confía en la justicia de este país? Mira, ayer yo te decía, platiqué con un grupo de personas, pero platiqué con un trabajador del poder judicial en la Ciudad de México. Y él me decía, es un desastre. El desastre del sistema judicial o del poder judicial de este país no es producto de señalamientos de López Obrador. Pérez Dayana se olvidó que hay un hartazgo social desde hace décadas que ellos se convirtieron por decir lo menos en mercenarios de la justicia. Son mercenarios, le apuestan a quien tiene dinero, la justicia sirve a ciertos intereses. Hay que ver el caso de Raúl, de Ricardo Salinas Pliego. Es muy claro, pero mira, hay cualquiera, cualquiera que vaya a presentar un amparo, hay que ver cómo se lo resuelven, cuánto tiempo se tardan, cómo lo negocian. Hay que ver el consejo de la Judicatura Federal, los magistrados, los ministros, los jueces, caminan en una burbuja de la que no sale nunca. Yo conozco casos, mira, de magistrados, porque además lo puedo probar, que tienen sentencias que ya ganaron los demandantes que son pobres, que ya ganaron, que la tienen en su escritorio y que les dicen a aquellos que ya ganaron pero que no tienen dinero, le dije, mire, aquí está su documento, pero cuando tenga tiempo se lo firmo. Son unos sinvergüenzas, son negociantes, ahí los tienen, tienen la mano. Te digo, para más sentencia ya ganada por los demandantes que no tienen dinero. No es que me lo digan, yo lo puedo probar. Entonces, ¿qué son? Son sinvergüenzas, son ladrones y te digo, en el menor de los casos, son mercenarios de la justicia, son empresarios de la justicia y trabajan para el que tiene dinero como son todos los empresarios y como son los mercenarios se venden al mejor postor. Eso no lo tiene que decir López Obrador. Eso lo sabemos de siempre. En este país, quien tiene dinero compra la justicia. Quien no tiene, se jode, está en la cárcel. Hay que ver nada más el caso de Israel Bayar. ¿Cuántos años? Dieciocho años sin una sentencia, sin nada, pero como en su caso hay cualquier cantidad de Vicente, hay que ver el decollado. La justicia está podrida hace décadas cuando la reforma Ernesto Zedillo, la reforma nada más para expulsar a los magistrados y ministros que obedecían a las órdenes de Carlos Salinas. Es un órgano político que hasta que llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, descubrió que era un poder independiente, que era uno de los tres poderes del Estado. Así que López Obrador no lo está haciendo, lo hacemos nosotros, Vicente, lo hemos señalado por años. Es un poder que tiene que desaparecer para reformarse y verdaderamente conformar un poder que sirva, que sirva a la gente, que sea el administrador real de justicia para los que tienen para los que tienen la verdad. Sí, él dice no somos iguales que los diputados y los senadores. Sí son iguales. Sí son iguales. No puede haber de primera y de segunda. Dicen, no representamos a la política. Tienen un trabajo político que han hecho por décadas. Tienen la Suprema Corte es un refugio de narcotraficantes. No lo digo yo, los contrató Norma Lucía Piña Hernández. Nosotros no liberamos los dineros de Linda Cristina Pereira Galvez. Nosotros no liberamos los dineros de Luis Cárdenas Palomino. No tenemos a la señora Wallace influyendo con nosotros. Son ellos. Son un puñado de ladrones y de sinvergüenza. Son mercenarios de la justicia. Urge, sí, la van a proteger. Pues sí, todos aquellos beneficiarios del viejo régimen, periodistas, diputados, senadores, líderes políticos, la van a defender porque están defendiendo sus privilegios. Así que, ¿qué va a pasar? Yo, mira, yo espero, estoy convencido que el presidente López Obrador, él lo sabe, va, si algo tiene el presidente López Obrador es que es un tipo muy lúcido. Él sabe que no le van a aprobar todas las reformas, pero también sabe que puede esperar, porque tiene paciencia al presidente, eso hay que reconocerlo, que puede esperar al 2 de junio. Si, algunas se las van a aprobar seguramente por la cuestión política, por ejemplo, como la reforma a pensiones, se la pueden aprobar. Si no la aprueban, la rechazan, el 2 de junio se lo cobran, la gente se los va a cobrar, los trabajadores, pero hay otras que si gana el plan C, todavía las puede aprobar López Obrador, si se la rechazan una vez, la puede volver a presentar el día 3 de junio, y ya sabe que va a tener entre el 1 y el 30 de septiembre va a tener oportunidad de volver a presentar sus reformas. Hay que esperar los tiempos políticos, Vicente, pero el poder judicial no es objetivo del presidente, es objetivo de todos nosotros, que si el sentido común nos dice eso, Vicente, es un poder judicial que sirve a los que tienen dinero, a Ricardo Salinas Pliego, que hoy está ahí su caso, pero sirve a todos ellos, sirve a los empresarios extranjeros, la regresión a la reforma eléctrica, es una brutalidad, nadie dijo nada cuando Felipe Calderón, yo lo vi porque vivía frente a las oficinas de luz y fuerza y fuerza de centro, despidió a 40 mil trabajadores, llegaron los camiones del ejército, los camiones de la policía federal, a echar a todo mundo y nunca la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo nada, obedecían a este hombre ningún ministro, dijo nada sobre García Luna y todo el mundo sabía que era narco, pero claro, Genaro García Luna tiene sus expedientes y sabe qué ministro tiene qué, bueno, había empresarios, magnates, discúlpame, había magnates como Carlos Slimelú que obedecían a las órdenes de Genaro García Luna, ahí están, ahí se elaboró Plataforma México y está el secuestro del sobrino de Slim, ¿qué negoció con García Luna? Bueno, pues esa es una cuestión de Slim y de García Luna, pero que García Luna lo sometió y que tenía tanto poder como Felipe Calderón, pues ya lo dijo Sarkozy, así que Vicente, yo digo, el poder judicial no es un objetivo del presidente, debe ser de todos aquellos que tenemos sentido común y que hemos vivido en este país la negociación de la ley o de la ley, mira, ni siquiera de la justicia a través de personajes que siempre han servido al presidente de la República o siempre sirvieron hasta que llegó Andrés Manuel López Obrador Vicente. Así es, oye Paco, y para cerrar, ¿cómo ves a este PRI que se sigue desmoronando, siguen las renuncias y sigue Alito haciendo y deshaciendo a su antojo? Mira Vicente, regularmente vemos las renuncias de personajes grandes de personajes que en algún momento o fueron secretarios de Estado, dirigentes de partido como Miguel Ángel Osorio Chong, como Herubiel Ávila Villegas, vemos esas renuncias y a mí me llamó la atención ahora la renuncia de Adriana Flores que fue regidora y fue dirigente de la mujer del PRI en Pachuca hasta este fin de semana y ella renuncia y es muy contundente y muy claridosa. Dice, la clase política que gobierna el PRI se ha servido por décadas de su base militante y de la ciudadanía para perpetuarse como una clase rapaz e indolente. Eso nos dice de otro fenómeno que no alcanzamos a ver o vemos, pero de pronto lo perdemos de vista, el PRI se desfonda, hay una desbandada no solo de personajes poderosos como Claudia Ruiz Macías Salinas o como la fuga masiva en Hidalgo o en Sinaloa, sino que de cara al proceso electoral 2024 cuando elegiremos presidente de la República y la totalidad del Congreso de la Unión, nueve gubernaturas incluido como gubernatura de la Ciudad de México, 31 congresos locales, 1580 ayuntamientos, fíjate, 16 alcaldías de la Ciudad de México, juntas municipales, son como dos docenas, hay una desbandada que no se ve, pero que ahí está, una desbandada que ha dejado al PRI sin 5 millones de sus habitantes, de sus militantes, una desbandada que va más allá de taparle el ojo al macho a un partido que perdió la brújula, que ha perdido desde a partir de dos mil veintinueve por lo menos veintidós de veintitrés gubernaturas y esas renuncias pequeñitas deben causar tanto ruido como la de personajes como Miguel Ángel Osorio Chong o Herubiel Ávila, Nubia Mayorga, si deben ser, deben causar tanto ruido porque se le están yendo de a poquito, se les está desquebrajando el partido antes del proceso electoral y mucho antes de las elecciones. Han perdido, los datos duros dicen que ha perdido cinco millones. Las elecciones están a la vuelta de la esquina el dos de junio. El dos de junio militantes como Adriana Flores exhiben y documentan la crisis severa y aguda que tiene el partido revolucionario institucional que prácticamente está controlado por esa minoría rapaz que dice Adriana Flores. pues quién es Alito Moreno, Rubén Moreira, Carolina Villano. Así que el partido se le está cayendo de las manos antes de llegar al dos de junio, Vicente. Pues maestro, qué interesante el análisis que haces desde el conocimiento, desde los datos duros y como siempre yo agradecido con esta generosidad que tienes para la audiencia de Sin Censura. ¿Por qué no cerramos invitando a esta audiencia diferente e inteligente a que te apoyen buscando García Luna El Señor de la Muerte tu penúltimo libro y Las Damas del Poder tu más reciente libro querido Paco además de que te apoyen en redes sociales en donde sigues sigues muy activo maestro. Vicente yo te agradezco y mira antes de dar a la X y Facebook la gente recuerden cinco de la tarde el presidente presenta sus reformas constitucionales es bien importante seguirla es importante analizarlas estamos en un proceso electoral a partir del próximo uno de marzo este que va o puede cambiar la vida de este país yo ya sabes te agradezco Vicente arroba Paco Cruz Jiménez en X antes Twitter Francisco Cruz Jiménez en Facebook nos vemos mañana Vicente o si es necesario tú sabes que aquí estoy cualquier cosa claro que sí mi querido Paco y te mando un abrazo al maestro Francisco Paco Cruz hablando con nosotros sin censura con nosotros